Bendito lunes, un podcast de Elisagudo. Y esta casualidad, que no creo yo mucho en ellas, podía haber sido con cualquiera, porque en estos dos añitos hemos tenido varios conciertos pospuestos, algunos anulados como el de Tom Jones y otros que han ido pasando de fecha, como el de Aerosmith, el de Texas, bueno, las grandes leyendas que no hemos podido ver. Y bueno, pues esto ha funcionado así en nuestra vida, con esa magia que a veces no entiende uno. Igual que hoy, hoy he decidido empezar esta nueva etapa del podcast y después me he dado cuenta de que era una fecha también muy mágica, el 2 del 2 del 22, que a todos nos gustan estos grandes números y todo esto que suena tan mágico, digamos. Y bueno, el concierto fue un subidón, la verdad, después de tanto tiempo nos apetecía a todos muchísimo tener un poco de buen rollo y de diversión. Y me he animado a hablar de él en este primer podcast de esta nueva etapa, porque ha habido dos canciones que me han tocado bastante. Una tiene que ver con los tránsitos que hacemos como personas, tiene que ver con la madurez y es la de Please Forgive Me. Al final hay un montón de cosas que todos en la vida hemos podido hacer mal y muchas personas o algunas personas a las que les podemos pedir perdón. Y yo estoy en un momento de mi vida de pedirme perdón a mí misma, de perdonarme a mí misma. Así que hubo un momentazo muy íntimo con esta canción. Pero hoy no vamos a ponernos muy serios ni muy profundos y os quería hablar de la otra que me ha tocado especialmente, que es Here I Am. Porque, claro, era un poco eso, ¿no? La sensación de aquí estoy después de tantas vicisitudes que hemos pasado este tiempo, después de tantas cosas canceladas, de tantos planes, de tanta gente que no hemos podido ver. Y yo creo que la sensación que teníamos en el estadio era para todos un poco la misma, ¿no? De hecho, Brian abrió el concierto diciendo ¿Os podéis creer que estemos aquí todos juntos después de todo esto? Y que lo estamos celebrando y que estamos vivos y que estamos teniendo toda esta marcha. Y yo creo que era el sentimiento general, ¿no? Del We Think anoche. Y bueno, hubo un par de momentos en los que hizo comentarios, ¿no? Parecía que él también se sentía raro. Hubo un momento que dijo tenéis que cantar más alto porque no os oigo con las mascarillas. Y también en otro momento dijo hace muchos años que hago conciertos en Madrid. Es una ciudad que le encanta. Y es la primera vez que veo un concierto en ningún sitio en España con sillas. Estaba como aterrado. Porque además ha abierto la gira en Portugal y en Portugal pues no debía haber las mismas medidas de seguridad. Y bueno, al final las sillas dieron un poco igual porque bailamos todos, hicimos lo que se podía hacer dentro de estar en una pista con sillas, en un concierto de rock. Pero bueno, de alguna manera era eso, ¿no? Era el adaptarnos. Y bueno, el que... A veces los planes no son los que uno había hecho o lo que uno había pretendido planificar. Pero de eso va la vida, ¿no? Al final se trata de que podamos adaptarnos a lo que viene, que podamos aceptar la realidad que vivimos. Y ayer sin darle muchas vueltas es un poco lo que sentía, ¿no? Con el Here I Am. Yo sentía eso mismo de qué cambio había dado mi vida en estos últimos dos años a raíz de todo por lo que empezó este en principio proyecto empresarial, ¿no? Bendito Lunes, lo he dicho muchas veces, era una marca maravillosa cuando nadie pensaba que fuéramos a echar de menos los lunes como los habíamos concebido. Y tenía un origen 100% empresarial en enero del 2020. Pero claro, las tres patas sobre las que se basaba eran la transformación digital, que bueno, al final la hemos hecho todos como hemos podido, ¿no? Aunque en algunos casos está regular porque nos hemos adaptado con las herramientas tecnológicas y con los hábitos y con el teletrabajo y con todo esto que hemos implantado nuevo. Bueno, nuevo para algunos, otros ya llevábamos tiempo. Pero sobre todo no hemos hecho en la mayor parte de los casos el cambio de mindset, ¿no? De mentalidad, que es lo que hace falta para cualquier transformación. La segunda pata era el bienestar corporativo, que yo creo que sigue siendo una prioridad en las empresas, pero que ahora mismo, pues con media España saliendo de los ERTE, no está en la prioridad de las necesidades empresariales, ¿no? En lo que es ahora el orden natural de las cosas. Hemos vuelto un poco atrás y habrá que recuperarse. Y bueno, la tercera pata era una herramienta que yo considero siempre un booster, ¿no? Un pulsador del cambio, que son las constelaciones de negocio, las constelaciones empresariales. Y bueno, pues todas estas tres patas se quedaron un poco en stand-by. Cuando nos confinaron, ya sabéis que yo empecé a hablar de estos servicios que ofrecía Vendito Lunes en forma de memes y de post, con un poco de humor, porque estábamos todos encerrados. Cuando se acabó la lista de servicios que quería ofrecer, empecé a hablar de valores, que ya no eran tan corporativos, sino que empezaron a ser, pues, un poco post, más humanos, más personales. Después me fui animando a hacer directos, que es lo que estábamos todos, pues, viendo, ¿no? Durante el confinamiento, pues, videos de otras personas que le ponían voz a lo que estábamos sintiendo. Y fueron aquellos live con la etiqueta de pastillas rojas, ¿no? Y bueno, si me habéis leído en alguno de los dos libros, eso es lo que dio origen a los benditos libros, ¿no? El poder comentar cómo me sentía o poder compartir la vivencia que estaba teniendo, pues, a base de comentar videos en esos directos, había notas que me sugerían, pues, seguidores o amigos o conocidos. Yo empecé a hacer reflexiones y de ahí surgieron los libros. Y lo que yo me preguntaba es por qué, mientras todo se... bueno, se vuelve a la normalidad, ¿no? Porque esta va a ser la nueva normalidad. Este es el mundo en el que vivimos ya, en el que convivimos con todo lo que tenemos alrededor. ¿Por qué no adaptarme yo también y usar este nuevo formato que tenía, bueno, pues, que comencé en su momento y tenía muy abandonado? Porque al final a mí lo que me gusta es, pues, hablar con las personas y si no las puedo tener tan cerca, ¿no? Como en las conferencias por ahora, pues, ¿por qué no empezar este podcast, ¿no? O continuarlo y darle un poco de alegría. Así que, bueno, he estado pensando cuáles eran mis tres patas, que es lo que dicen que hace falta para tener un buen banco. Y creo que pueden ser esas. Pueden ser ahora mis libros, puede ser este podcast y puede ser las constelaciones, que a lo mejor no tienen que ser todas de negocio. Pueden ser constelaciones familiares o constelaciones sociales, que me gustan tanto. Así que, ya se verá. Iremos desarrollando todas estas ideas. Mi idea principal es poner a tu alcance mis propias reflexiones para que tú hagas las tuyas. Yo siempre digo que no me gustan, cada vez menos me gustan los gurús ni las personas que con toda su buena intención nos dicen lo que tenemos que hacer. Porque, la verdad, yo he estudiado muchísimo, soy una gran curiosa, me he formado en un montón de disciplinas y sigo sin tener ni idea de lo que hay que hacer con la vida. Voy improvisando como todos. Y eso es lo que me considero una persona sensata. Así que, ¿quién soy yo para decirte a ti lo que tienes que hacer? Yo creo que lo principal es que cada uno tome las riendas de su vida y que hagamos todos lo mejor que podemos, que es lo que más o menos todos, la forma en la que todos vivimos. Y por eso mi intención no es darte consejos desde aquí ni, pues al igual que no lo es, escribir libros de autoayuda, que es un término que respeto profundamente pero con el que no me siento nada identificada, sino que lo que quiero es compartir simplemente contigo mis vivencias porque esas vivencias están formadas por mi propia experiencia pero también por lo que me relaciono con otros humanos. Y yo creo que al final la vida es eso, ¿no? Compartirnos unos a otros y aprender unos de otros. Y si esas pequeñas cosas o grandes cosas que yo vivo te pueden servir a ti, pues me hará muy feliz. Y por el camino, pues al igual que los libros, a mí me resulta muy terapéutico poder poner en voz alta mis pensamientos, ¿no? Así que espero que te resulte interesante. Me encantará, por supuesto, que comentéis qué cosas os puede gustar para siguientes episodios o que esperáis de este podcast o que me hagáis comentarios sobre los libros o sobre los directos de YouTube o sobre cualquier cosa que veáis en mis redes porque a mí eso es lo que más me nutre, ¿no? Saber que estáis ahí y que os está inspirando algún tipo de reflexión o de, bueno, o de nuevas ideas o incluso de cosas con las que no estáis de acuerdo. Yo creo que eso es uno de los mayores aprendizajes que podemos tener, ¿no? Enfrentarnos a algo que nos dicen en contrario a lo que nosotros pensamos. En fin, yo no quiero enrollarme más simplemente quiero estrenar esta nueva etapa en este día tan redondo y avisaros de que inicialmente el podcast será los lunes intentaré grabarlo, bueno, no sé cuándo lo grabaré pero intentaré emitirlo los lunes por la mañana para empezar con fuerza la semana y por ahora os dejo con el grande de ayer y os dejo con esta canción que me tocó tanto y espero que vosotros lo podáis disfrutar al menos un poquito aunque no sea en directo. Soy Elisa Agudo y os deseo que tengáis un bendito miércoles. El fin desagrado A partir de ahora, el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como BenditoLunes.com Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes. Gracias. 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 Gracias.